Las mezcalerías ubicadas en el centro de la capital funcionan como un centro de difusión y promoción para los mezcales artesanales de Oaxaca, acción que involucra la participación de pequeños productores que hacen única la diversidad del mezcal en el estado, así lo señaló el escritor Ulises Torrentera. Estamos hablando de cerca de 32 tipos de agaves con los que se elaboran mezcales y Oaxaca concentra como un 80%, estamos hablando de unas 28 tipos de agaves diferentes y bueno, aquí están representados no solamente tipos de variedades de agave, sino tipo de procedimientos de elaboración. Ulises Torrentera aseveró que a diferencia de las bebidas comerciales, los mezcales orgánicos se propagan a favor de la economía de los productores oaxaqueños. De igual forma, el escritor señaló que un mezcal artesanal resalta otras bebidas. Regularmente cuando se toman mezcales artesanales, bueno, estamos hablando de un producto tipo gourmet, donde lo que se trata es de tomar, de saborear, de degustar, pero si uno se les, como se dice comúnmente, se le pasan las cucharadas, bueno, al otro día no vas a tener una resaca porque estamos hablando de un producto bien elaborado. Finalmente Ulises Torrentera comentó que las variedades de esta popular bebida varían según el tipo de agave, hecho que hace del mezcal un licor sofisticado. Pues yo creo que todo el mundo que esté dispuesto a una nueva experiencia, que estén dispuestos a compartir con amigos un buen momento. El mezcal no solamente es una bebida embriagante, es sobre todo un producto cultural. Y creo que de las bebidas que existen en todo el mundo, creo que es la más sofisticada. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.